¡Sí, baby! ¡Vamos! No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy viene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Venías, baby, te reías y te burlabas de mi gran amor Venías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras Hoy tiene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor Mentirosa, mentirosa No vuelvas más aquí, nunca más A mis brazos Venías cuando me decías que yo era solo para ti Venías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Venías y te reías y te burlabas de mi gran amor Venías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras